Bueno, continuamos con Explosión TV desde el pueblo de Rincón, estoy con el alcalde. Alcalde, esto está precioso aquí, cuénteme, ¿qué hay aquí? Gracias, este es el proyecto que se llama Ventana al Mar. Ventana al Mar. Ventana al Mar lo componen una serie de microempresas, donde tenemos pequeños empresarios que han desarrollado su negocio y han desarrollado su idea. Afuera tenemos kioscos de bebidas y comida, en los interiores tenemos áreas de terapia, tenemos áreas de venta de jabones, de crema, tenemos un área de barbería, un área donde le cosen a las personas que quieran sus trajes de baño a la medida, así. Y un área donde tenemos aquí, un área que se llama Glamour, un salón de actividades. Y tenemos muy cerca la playa, Lalavich, una playa muy famosa en nuestra ciudad, muy bonita para bañarse, muy tranquila, así que los invitamos a que vengan para acá y nos visiten. Hay un dato interesante, ¿de dónde viene el nombre de Ventana al Mar? El proyecto, esto viene de Ventana al Mar, porque cuando yo visité este lugar en un momento dado, cuando yo miro hacia el fondo, había una casa destruida al fondo que tenía una ventana y se veía el mar por esa ventana. Y de ahí yo dije, wow, el proyecto, el concepto es, de aquí yo veo Ventana al Mar. Y le dimos el nombre de Ventana al Mar, teníamos una salida, veíamos el mar y tenemos una salida al mar y la creamos y creamos ese concepto de Ventana al Mar. ¿Los negocios que están aquí en Ventana al Mar, tienen un horario o abren independiente? Abren, actualmente los del exterior abren prácticamente independiente. Los de los que están interior, pues tienen su horario, desde prácticamente algunos abren a las 8 de la mañana, cierran quizá a las 3 de la tarde, así, más o menos, ese es el horario, excepto los que están afuera, que corren un concepto hasta la noche. Hasta por la noche, definitivamente. Gracias alcalde, ¿vamos a seguir conociendo el rincón? Vamos para allá. Vamos allá, seguimos con el fusión de ventana.